Un varón de 32 años ha resultado herido grave por arma blanca en el interior de una vivienda en Tomelloso, tal y como han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha. El aviso se ha recibido a la 1.41 horas durante una pelea en el interior de una vivienda en la calle Arenal. Ha sido atendido y trasladado por una uvi al hospital de la localidad y hasta el lugar se ha trasladado la Guardia Civil y la Policía Local. La Policía de Ciudad Real investiga la posible influencia de las drogas en la conducción en un aparatoso choque de dos vehículos en la calle Alarcos que se ha saldado con daños materiales. Pasó el martes por la tarde y de momento no hay denunciados, según la información difundida en las redes sociales de la Policía. La novena edición de la ruta nocturna Los Viajeros del Alba del Club Corrico Llano unirá Puerto Llano y Corral de Calatrava el próximo sábado 24 de agosto en un recorrido de 45 kilómetros para corredores y de 25 para senderistas. La salida se realizará a las 12 de la noche del sábado desde la Fuente Agria y la llegada será al Alba en la mañana del domingo que incluirá desayuno imperial en Corral de Calatrava. El regreso a Puerto Llano se realizará en autobús con salida a las 10 horas.